Conferencia de prensa del director técnico de Arsenal Fútbol Club, Federico Vilar. Maxi Lelita Lemus de Radio Ciudad Verano te pregunta ¿Qué crees que le faltó al equipo para sacar un buen resultado esta noche? Nos faltó primero precisión en la definición en el primer tiempo y en el segundo tiempo, tras la recuperación, tener mayor disponibilidad para el juego. No pudimos tener secuencias de control del partido. Y a partir de ahí poder generar algo más. Yo creo que fueron dos situaciones concretas, tanto en el primer tiempo como en el segundo, que no se lograron y porque en definitiva ellos pudieron ser precisos en el segundo tiempo y convertirlo. Gustavo Leizamonte, Tiempo Deportivo. ¿Cómo se sale de este mal momento que está pasando el equipo con los resultados que no se le dan a Arsenal? Por supuesto que es complejo. Es una situación delicada. Hoy buscábamos el orden en todo momento, pero también una intención de verticalidad y pensar en la parte emocional en cada una de las jugadas. Yo creo que es un papel o una cuestión importante hoy dentro de la situación del equipo. Entonces la búsqueda es por ahí. Es fortalecerse en cada acción, cosa que sucedió en grandes lapsos del partido. Pero bueno, evidentemente el trasero del gol del rival después fue todo muy difícil. Ricardo Balas de Corrón Asada Primera pregunta, sale Sonto por un corte y el gol viene por su sector. Ni en esa, digo, igual el equipo no propone. Es real lo de la lesión de Sonto, que en definitiva no entiendo por qué lo hacen salir, porque no tenía sangre en ese momento para poder abandonar la cancha. Fue una situación muy puntual, donde precisamente por ahí llega el desborde y el gol. Después, en cuanto al segundo comentario, yo creo que en el primer tiempo se logró mucho más. Tras las recuperaciones encontramos espacio, pudimos tener algunas secuencias donde pudimos ser peligrosos. En el segundo tiempo lo contó, igual dominó más la pelota y solamente en algunas recuperaciones pudimos salir rápidamente. Pero no fue lo que esperábamos, necesitábamos jugar mucho más, tener más la pelota y en el segundo tiempo se notó eso que comentamos. Rodrigo Corro para segundo a la cancha. Quería preguntar cómo viste el segundo tiempo, porque en el primer tiempo Arsenal como que propuso, porque el segundo creo que se quedó como medio apagado a partir del gol de Vélez. Y quería preguntar cuál fue la idea con Londoño solo en el área, porque hubo momentos en que se lo notaba muy cansado. Nosotros, sí, creemos que en el segundo tiempo nos faltó tener mayor tenencia de pelota. Así que cuando la recuperábamos, tener una disponibilidad mayor para poder jugar, para poder tener secuencias de pases, para poder en definitiva progresar en el campo y poder generar algo más. Eso fue evidente, a diferencia de lo que pasó en el primer tiempo. En definitiva, yo igualmente creo que el partido fue parejo en todo momento, pero nos faltó mayor tenencia y mayor progresión en el campo. En la segunda parte, ¿no? Me comentaba después... ¿Tienes hermano? ¿Se no estaba muy cansado o no estaba solo? No, el partido hizo un gran trabajo. Teníamos a dos juntas detrás de él, el caso de Guzmán y el caso de Rochero, que me parece que lo hicieron realmente bastante bien, por lo menos hasta que sintieron el desgaste físico. Fue ahí donde decidimos la modificación. Hay que ingresar a Tecnipil para poder tener ese acompañamiento y poder, tras la recuperación, quizás poder salir un poco más de nuestro campo. Esa fue la idea, de poder sumar un punta más de las características del Beními. Pero bueno, en unos pocos minutos llegó la situación de Souto, llegó el gol y después se cumplió. Federico David Pinto de Radio 1 pregunta, ¿crees que es un momento de tomar decisiones fuertes en el equipo como respecto a cambios para los próximos partidos? Hemos buscado modificaciones, hemos buscado diferentes aspectos de poder llegar a la victoria. Ha sido... no lo hemos logrado por el momento. Pero sí, siempre se toman decisiones, siempre estamos pensando en la mejora de cada uno de los jugadores y por supuesto del equipo. Gustavo Medina, de Radio Continental, ¿aún ve posible la salvación con la diferencia que le sacaron en el promedio? Y es difícil, pero hay muchos puntos en juego. Nosotros tenemos que seguir trabajando, pero necesitamos mejorar y sumar en cada uno de los partidos. Eso es evidente. La salvación puede ser posible siempre y cuando el funcionamiento nuestro mejora y si los resultados los empezamos a conseguir. Matías Steinmann de Hablemos de Arsenal, ¿cuál es el déficit de Arsenal? ¿Te planteas un objetivo de puntos de acá al final del torneo? Sí, la búsqueda de puntos es recortar la mayor cantidad posible de acá a la finalización de este torneo. No lo hemos logrado hasta el momento, los resultados son evidentes. También la gran paridad que hay, tenemos que seguir en la búsqueda, tenemos que cosechar puntos. Y bueno, después en cuanto a los objetivos es partido a partido. Lo repito en todo momento, pero es la única forma que tenemos de pensar y que podemos salir adelante. ¿Cómo te va? Buenas noches. Darío Lombardi para jugar con el estilo. Se viene el jueves justamente nada menos que defensa y justicia. ¿Cómo se levantará ánimo y de cara a lo que viene, más parte de defensa a todo lo que viene? Defensa es el equipo que sabemos que juega bien, que tiene variantes. Bueno, nosotros tenemos que pensar mucho que tenemos que hacerlo fuerte en el local. Es un punto a mejorar y es un punto que para nosotros será clave. Federico, buenas noches. Valentí León para gol de Ventuario, R770. ¿Te quedás por ahí con lo hecho en el primer tiempo donde por ahí Arsenal merecía por lo menos un gol? Si crees que por lo menos se pudo haber llevado algo a Arsenal esta noche de la cancha de Vélez. Y te noté por momentos muy disconforme con el arbitraje. ¿Cómo lo viste a Penel y sus ayudantes? Gracias. No, con respecto a lo que decís del primer tiempo, yo creo que sí. Fue un partido bastante parejo donde nosotros logramos llevar el juego hacia sectores que queríamos. logramos profundizar por momentos también. Y esos fueron los aspectos positivos dentro del juego que seguramente le vamos a encontrar. Después, cuando pensamos que el resultado es lo que fue, evidentemente hay mucho por que regir y hay mucho por mejorar. Con respecto al árbitro, hay algunas jugadas potables, pero sobre todo en el caso de Sout, ¿no es cierto? Que antes con un jugador fuera en un momento tan importante del partido, me parece que fue determinante. De todas maneras, no estoy hablando precisamente del arbitraje. Son situaciones puntuales de partido que por ahí nos logran desbordar y nos logran compartir. Pero bueno, lo importante acá es que todo lo que nosotros tenemos que preparar para poder salir adelante. Bueno, gracias Federico por la conferencia.